Martes de la Tercera Salud El Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 31 al 35 En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde afuera lo mandaron llamar La gente que tenía sentada alrededor le dijo Mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan Les contestó ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y pasando la mirada sobre los demás les dijo Estos son mi madre y mis hermanos El que cumple la voluntad de Dios Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acaba el capítulo tercero de Marcos con este breve episodio que tiene como protagonista Esta vez en un contexto diferente del anterior a sus familiares Los hermanos en el lenguaje hebreo son también los primos, tíos y demás familiares Esta vez si se dice que estaba su madre Las palabras de Jesús que parecen como una respuesta a las dificultades De sus familiares que leíamos anteayer Nos suena algo duras Pero ciertamente no desautorizan a su madre ni a sus parientes Lo que hace es aprovechar la ocasión Para decir cuál es la visión de la nueva comunidad Que se está reuniendo en torno a él La nueva familia no va a tener como valores determinantes Ni los lazos de sangre ni los de la raza No serán como los descendientes raciales de Abraham Sino los que imitan su fe Dice Jesús El que cumpla la voluntad de mi padre Esa es mi hermana, mi hermano y mi madre Nosotros como personas que creemos y seguimos a Cristo Pertenecemos a su familia Esto nos llena de alegría Por eso podemos decir con confianza La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Somos hijos y somos hermanos Hemos entrado en la comunidad nueva del reino En ella nos alegramos también De que esté la Virgen María La madre de Jesús Si de alguien se puede decir Que ha cumplido la voluntad de Dios Es de ella La que respondió al ángel enviado de Dios Y le dijo Hágase en mí según tu palabra Ella es la mujer creyente La totalmente disponible ante Dios Incluso antes de su maternidad física Tuvo María de Nazaret En otros parentescos que aquí anuncia Cristo El de la fe Como decían los santos padres Ella acogió antes al Hijo de Dios en su mente Por medio de la fe Que en su seno por su maternidad Por eso es María para nosotros buena maestra Porque fue la mejor discípula de la escuela de Jesús Y nos enseñe el camino de la vida cristiana Escuchar la palabra Meditarla en su corazón Y llevarlo a la práctica Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones